Licenciado, sobre este tema de las empresas familiares, que lógicamente es importante que a nivel nacional se apoye a este tipo de economía. Bueno, miren, estamos promocionando un foro de empresas familiares que se va a dar a cabo aquí en Tegucigalpa el 13 de agosto y en San Pedro Sur el 14 de agosto. Estamos trayendo conferencistas internacionales de Argentina y de México que nuestro propósito como COEP y una alianza con la Universidad de San Pedro Sur y el Centro de Empresas Familiares y Emprendimiento es lograr que las empresas familiares logren trascender. Existe una de las más grandes problemáticas en que las empresas, y no solo en Honduras, sino a nivel mundial, no logran pasar de generación en generación estas empresas. Entonces, son muy pocos los países que tienen empresas que son milenarias, que tienen más de 6, 7, 8, 10 generaciones en Honduras. Muy pocas han llegado a la tercera y cuarta generación, es decir, fracasan debido a conflictos familiares, fracasan debido a razones también del mercado. Y en este foro nosotros vamos a darle a conocer cuáles son las herramientas para que podamos lograr una sucesión generacional en estas empresas familiares y no cierren. Sí, señor, pero hay un dato muy importante que el Presidente de la República lo mencionó. ¿No es posible que el 70% de la generación de empleo lo genera pues la micro y pequeña empresa, pero solo el 3% de la sobre liquidez que tienen los bancos en este momento es lo que se está prestando a estas MIPIMES? Bueno, el sector de la MIPIMES, sobre todo micro y pequeña empresa, es atendido por otro sector, no necesariamente por el sector bancario. Para eso está el sector de las micro financieras. O sea, son dos distintos. Entonces, sí están recibiendo, no sé qué porcentaje, debería consultar con la red micro. El acceso a financiamiento definitivamente es un tema que hay que fortalecer. El acceso a servicios de desarrollo empresarial, que es, por ejemplo, en este caso estamos con el foro, también es algo que hay que fortalecer. Existen los centros de desarrollo empresarial a nivel nacional, 14 centros, que ayudan a estas MIPIMES también a que puedan ser bancables, que puedan lograr accesar a fondos. También está Banprovi, que tiene ahora banca de primer piso. Entonces, es decir, financiamiento hay, lo que hay que trabajar, sobre todo, diría yo, es mejorar la normativa que existe. Porque, sobre todo el sector bancario, donde existe una banca corporativa y entre otras, la normativa con la Comisión de Banco y Seguro les exige ciertas cosas y eso hace un poco difícil poder lograr prestar estos fondos a la microempresa, sobre todo. Entonces, ese sector lo atiende otra, digamos, institucionalidad para financiamiento. Sí, señor, pero estos 100 mil millones que tiene la banca privada serían importantes para la pequeña y mediana empresa, porque estos 100 mil millones solo se los prestan entre las familias que siempre han tenido el monopolio de las grandes empresas. Eso no lo sé, no lo conozco, no sé cuáles son las grandes familias. Lo que sí le puedo decir es, si se mejora la normativa en el país, si se abre un poco más y se facilita, ya, por ejemplo, existe el confianza que se llama, que es un mecanismo para avalar préstamos. Es decir, el sistema de garantías recíprocas ha venido a ayudar, sobre todo, al acceso a la microempresa, al acceso al sector de educación, construcción, para que puedan accesar a esos préstamos en donde, a través de la garantía recíproca, pueden ellos poner un 50% de las garantías que exige el sistema bancario. ¿Qué respuesta tiene la Comisión Nacional de Banca y Seguro? ¿Están abiertos a una reforma a este marco estructural? Ya se han hecho ciertas reformas, por ejemplo, se ha ampliado el monto, por ejemplo, de las garantías recíprocas, ya se elevó a 50 mil dólares, entiendo, pero hay más cosas, en eso se está trabajando, hay que buscar nuevas herramientas, hay que buscar nuevas discusiones, esto está abierto, podemos dialogar y mejorar los servicios que existen, por ejemplo, de banca solidaria, debemos aumentar sus, digamos, los montos que prestan a las microempresas. Hay mucho que hay por hacer en el país, pero hay que trabajarlo, el sistema financiero es un tema muy sólido y hay que mantenerlo de esa manera. ¿Y a las familias qué le falta? A las familias, bueno, como les menciono, estamos en este foro, las familias empresariales deben buscar del protocolo familiar para poder normar y anticiparse, si Dios no quiera, a una muerte de un fundador o a una enfermedad de un fundador y que los hijos y los que están en la gestión no sepan qué hacer. Ese es uno de los problemas fuertes, los conflictos familiares también, el mal manejo del gobierno corporativo, todo eso lo van a encontrar en el foro de empresas familiares. ¿No repite su nombre y cargo? Gabriel Molina, gerente de Empresas Sostenibles.